Hola amigos, muy buen día. Hoy les voy a mostrar en el siguiente video como utilizar el Timer on Delay en Codesys de la versión 2.3. En este video les voy a mostrar también lo que son dos ejemplos. Vamos a empezar por uno, pues el primero que va a ser el Timer de un solo escalón, donde las variables van a ser nuestro selector y la lámpara. Bueno, procederemos a realizar lo que es la programación. Ok, vamos a abrir lo que es Codesys. Antes de añadir nuestra POU nos vamos a ir a lo que son las variables a declarar. Nos vamos a ir a variables globales nos vamos a tirar al menú de recursos Ok, igual vamos a declarar las variables globales vamos a poner selector y vamos a poner lo que es la lámpara. Ok, ya terminamos de darle a nuestras variables nos vamos a ir a crear lo que es la POU vamos a ir al botón derecho añadimos objeto y vamos a crear esta programación de los Timers por medio de la programación del lenguaje de escalera que se le dé el ADRE. Bueno, vamos al archivo, esto se va a parecer al ejercicio básico que hicimos la primera vez le damos nuestro contacto, le ponemos el lector y en esta parte vamos a escoger lo que es la lámpara ok, vamos a añadir nuestro bloque de Timer para poder añadir lo que es el Timer acuérdense que hay que seleccionar lo que son las bibliotecas y aquí le voy a poner contacto el Timer la puerta de menú es 1 ok si se crea el bloque de alta, acuérdense que hay un botón este puede ser un TOFU, puede ser un TP que es un Timer de pulso aquí nosotros vamos a utilizar lo que es el Timer on Delay y en la parte de aquí del del tiempo programado vamos a poner T símbolo de Gactor y vamos a poner 13c de segundo que es el tiempo que yo voy a programar mi Timer ok nuestro programa ya está terminado ok solamente lo que vamos a proceder va a ser dar online login y le vamos a dar online y run yo ya tengo un tablero ya ya realizado ok entonces en este primer ejercicio nosotros vamos a utilizar lo que es el el selector es un dispositivo de entrada que tiene una retención eh mecánica entonces lo que nosotros vamos a ver ahí es que al momento de de yo presionar se hace verdadera aquí la línea del timer y a los tres segundos va a encender la lámpara ok, para que el timer funcione le tiene que llegar energía de esta línea entonces si nosotros apagamos nuestro timer eh se resetea y puede ser vuelto a usar ok entonces ahí nuestro timer funciona lo que les comento es que para que funcione lo que es la la lámpara o la en este caso la salida a programar con el retardo del tiempo tiene que estar habilitada ese retardo del tiempo entonces eh ahí por ejemplo va un segundo dos segundos yo el selector lo vuelvo a su posición inicial y se verifican el la lámpara no funcionó entonces el tiempo pierde pierde esa acumulación que permite que que funcione entonces vuelve a a iniciar en cero entonces por por más de que yo presione pues no va tengo que si está programado tres segundos el selector tiene que durar el tiempo que se programó puede ser una hora dos horas entonces ahí ya ya está funcionando ok entonces eh como les comento eh hay que mantenerlo presionado por eso el ejercicio con selector que tiene esta memoria mecánica bueno vamos a pasar al segundo ejercicio el segundo ejercicio es utilizar el timer como una estructura eléctrica el segundo ejercicio es utilizar el timer on delay con su estructura eléctrica ok que también esto lo manejan en otros software similares de programación entonces cuando nosotros hablamos de un timer estamos hablando que tiene una bobina de timer y va a tener un contacto el timer ok ahí PL1 es la lámpara y S1 es el el selector eh tenemos la la el cronograma característico del timer on delay nosotros ya vimos un funcionamiento es cierto que sin una una bobina pero nosotros vemos que para que funcione el el contacto el timer el tiempo programado y logre hacerse verdadera la en este caso la la salida en este caso es el contacto se necesita que todo el tiempo que está programado la bobina de ese timer este en uno entonces si se cumple el tiempo estando la bobina energizada el el timer va a funcionar el contacto en su salida y al momento de que yo apague lo que es o desenerse esa bobina el contacto va a estar resistido algo muy similar al de al de un escalón pero aquí eh nos vamos a a realizar la programación equivalente en donde vemos lo que es el en en software similares aquí podemos ver que está la bobina del timer y aquí está el contacto del timer entonces nosotros vamos a hacer una equivalencia en cuanto a programación lo vamos a hacer lo más parecido posible donde creamos a la bobina del timer con una variable y la unión del del contacto de este timer con el bloque todo esto ok tanto el bloque como este contacto va a ser este este contacto que está aquí en un software similar ok y aquí tenemos la lámpara y pues es una salida ok vamos a proceder a realizar el ejercicio entonces vamos a crear a nuestra a nuestro contacto vamos a poner el selector vamos a poner aquí vamos a poner aquí a la bobina del timer que vamos a crear que vamos a poner T1 ok es una variable booleana ok y vamos a añadir la nueva el nuevo escarboncito entonces aquí vamos a crear el contacto le vamos a llamar T1 y aquí vamos a crear el bloque que va a ser acuérdense que estos dos el T1 con el aquí lo va a poner no le puedo poner T1 pero no es válido porque el bloque es otro tipo de variable que vimos anteriormente es un textón ahora vamos a usarlo con un nuevo nombre ok y aquí lo va a poner Tgato van a ser los mismos 3 segundos ok y vamos a poner nuestra variable de salida ok aquí vamos a poner la lámpara y vamos a proceder a hacer la descarga de nuestro programa ok vamos a dar Run y verifiquen aquí que cuando nosotros el selector lo hagamos presionar se va a energizar la bobina se energiza el contacto T1 ok se abina el timer y luego ya al momento que se energiza la bobina el contacto T1 se va a cerrar y va a dejar pasar energía hacia el bloque entonces después de esos 3 segundos pues la lámpara va a encender ok los dos tipos de 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 utilización del timer tanto de un escalón como este como este donde en otros software lo manejan es valida en la programación ok entonces es importante ver las dos situaciones entonces y vemos que a los 3 segundos va a encender la ahí yo reinicio el timer y otra vez vuelve a funcionar a funcionar y lo que viene en el cronograma el la bobina del timer tiene que estar energizada todo el tiempo que se programó para que pueda funcionar lo que es el contacto si yo a esos 3 segundos no los dejo que funcione ahí no no va a encender ya entonces igual aquí uno dos y se apaga entonces se desconecta el selector no cumple entonces tiene que estar el tiempo que está programado si es una hora pues tiene que estar con el selector en esa posición que no hay ningún problema ok más adelante les mostraré como utilizar el timer con un botón pulsador espero les haya gustado mi video denle like y suscríbanse a mi canal nos vemos saludos que nos vemos el 1 Yah